hola cómo están les quería explicar en este vídeo súper cortito cómo podemos hacer para utilizar esta aplicación el chat gpt en una actividad muy sencilla en canva lo primero que vamos a hacer es el abrir el buscador de google y poner justamente esto chat gpt si van a ver que nos van a dar una serie de opciones porque hay muchos tipos de inteligencia artificial que podemos utilizar vamos a utilizar la primera hacemos clic en la primera van a ver que nos va a aparecer esta imagen y tenemos dos opciones que es leer acerca de esta tecnología y la otra que es bueno comenzar a utilizarla de ésta se nos abrirá esta página es para que introduzcamos nuestros datos si ya tenemos una cuenta este paso obviamente lo saltean el que no le va a dar clic ahí y les pide que ingresen su mail que es el que habitualmente utilizan yo en este caso voy a poner continuar con google sí para que se me desplegue el resto en este caso lo que hago justamente es utilizar o hacer clic en el mail que tengo en este navegador y van a ver que lo que les pide es una serie de datos de ustedes que es básicamente el nombre y la fecha de nacimiento pongan todo con confianza porque realmente es eso solamente si una vez que completan con estos datos que está acá bueno yo cubro mis datos con el gif este una vez que hacen esa parte les va a pedir su número de teléfono para que bien les van a enviar un código que les va a permitir empezar a utilizarla una vez que les envió el código de seis dígitos lo van a introducir acá donde dice justamente introducir código van a verificar y se les va a desplegar justamente la pantalla si le van a dar próximo si y van a ver todas estas cosas que describen básicamente las cosas que puede hacer esta tecnología si ahí tienen algunos ejemplos las capacidades las limitaciones dentro de las limitaciones te dice que contiene como información solamente hasta el 2021 después de ahí por ahí la información no es certera si bueno en este caso ahí en el chat fíjense que yo estoy escribiendo ahí abajo lo que yo necesito para crearme una worksheet acá les hago una como una muestra y le puse la pregunta de can you generate a daily routine for leo messi using the simple present podemos agregarle el nivel que queremos si si es elementary o intermediate lo que sea automáticamente le dan enter y fíjense cómo les va a ir mostrando una posible rutina en este caso para leo messi si una vez que tienen toda la rutina armada lo que van a hacer es justamente seleccionarla y utilizarla en donde sea que la quieran utilizar ok en este caso yo lo que hago es básicamente seleccionar todo el texto que tengo acá y le doy copiar si ahora que voy a hacer yo con este texto que acabo de seleccionar bueno me voy a ir a canva si que es el editor que yo elijo para crear todo lo que es mi material didáctico o en su mayoría pero también pueden usar word en canva voy a ir a crear diseño un documento a 4 me va a desplegar este este documento justamente en blanco le voy a dar copiar perdón le voy a dar pegar si y vamos a pegar la rutina esta que armó el chat si como es un texto totalmente editable tengan en cuenta que justamente lo que pueden hacer es editarlo de la manera que ustedes quieran pueden sacarle partes acomodarle palabras frases que no les gusten si y dentro de lo que es canva les doy así como unos tips muy muy generales por arriba saben que este texto le pueden cambiar el tipo de la tipografía si tienen un montón ahí para utilizar le pueden cambiar el color por supuesto también le pueden cambiar el color a la página esto lo van a ir manejando ustedes ahí arriba tienen toda la barrita que justamente maneja eso y el costadito en elementos por ejemplo ahí en el buscador fíjense ponemos soccer y tira un montón de dibujitos o elementos justamente que tienen que ver con eso yo elijo esto pongo me paro en la hoja aprieto la palabra la letra t y les aparece una barra de texto ponemos no sé leo messi voy seleccionando el color el tipo y lo voy acomodando a gusto lo selecciono agrego el tamaño si le puedo poner algún pradero falso alguna pregunta voy cambiando el tamaño como quiero el color les vuelvo a repetir si ponemos ahí en el texto en el buscador argentina y bueno miren todos los elementos de argentina que también le podemos agregar que lo voy modificando justamente con el cursor del mouse modificas todo básicamente sí y bueno lo acomodas a tu gusto si esto lo puedes hacer de la manera que vos quieres iba a depender justamente de tu creatividad si espero que les haya servido el videíto y de cómo utilizar ambas tecnologías en una sola actividad bye bye y